Solo con mi guitarra yo voy cantando para olvidar Ya la sonrisa de mi princesa que con sus besos me hacía soñar Al paso encuentro a la gente que se pregunta por qué va a ir Cantando si va llorando al mismo tiempo no, no puede ser Pero también de dolor se canta, solo sabe el mundillo Que siempre que hay una pena hay que cantar y hay que olvidar Hay que cantar, no hay que llorar, es lo mejor para olvidar No hay que llorar, no hay que llorar, hay que cantar, es lo mejor para soñar Al paso encuentro a la gente que se pregunta por qué va a ir Cantando si va llorando al mismo tiempo no, no puede ser Cantando, cantando, cantando podrás olvidar Cantando, cantando volverás a soñar Música Gracias por ver el video.